Nueva semana de resumen de declaraciones de los protagonistas que pasaron por Mundo Sport en la tira diaria de lunes a viernes en AM 990 de 18 a 19. Facundo Orduzo fue muy claro, entre otras cosas, al comentar sobre qué miedo le tiene a la parte económica de la vuelta del automovilismo. Omar Martínez, con la cruda realidad de un dueño de equipo que no sabe cómo va a estar la rentabilidad y qué va a pasar más adelante. Y también pasó, cerrando la semana, el primer lugar de un caso típico de personas que se amó su estructura y qué va a pasar con ella en su futuro. La incertidumbre, la incertidumbre de no saber cuándo volver es lo que te mata, lo que te genera ansiedad, por momentos te vas a estar intranquilo. Y si había algún piloto que dependía de algún rubro que lo esponsoreaba, que todavía no volvió a la actividad económica, o estuvo dos meses parado o tres meses parado, es probable que ese piloto pierda la publicidad. Y es un momento donde tenemos que ser solidarios entre todos. Categoría, con sus dirigentes, dueños de equipo, pilotos y todos los que integran un equipo. Hoy, en vez de tener, no sé, tres motores de arrepuesto, tendremos un motor de arrepuesto. Hace cuatro meses que no tenemos ningún ingreso porque la actividad no está. Y bueno, no sé cuánto más se va a poder seguir soportando. Y yo ya te digo que si para mí no es rentable, el equipo no va a arrancar. Así que si me preguntás hoy cuánto va a salir, no lo sé. Y la decisión ya la he tomado porque la situación que uno está viviendo por todo el capital que tiene, como dueño de equipo, no lo voy a seguir haciendo. O sea, si los pilotos quieren hacerse cargo de comprar los autos, hacer, no sé, estoy abierto a lo que sea. Bueno, la verdad, la verdad es que cuando vos hablás con tus colegas, tanto pilotos como preparadores o dueños de equipo, y principalmente dueños de equipo, todos coinciden en que esto va a ser muy difícil de que sea rentable el día de mañana, ¿no? Para el piloto juntar el dinero para correr y que le quede algo para él. Para el equipo poder solventar la gente, solventar el taller y desarrollar el auto. Porque acá no es solamente armar un buen auto que esté lindo y que ande bien. Tienes que ganarle a otro. Ganarle a otro que va con todas las intenciones de ganarte. Los años donde uno como piloto se desarrolló, ganó dinero, hizo su taller, compró sus motores, me parece que no van a venir por un buen tiempo. Y si querés más declaraciones de más protagonistas, www.mundosporextra.com Y cuídate, quédate en casa.